Si la crónica es Si la crónica es el género literario de la ciudad, la salsa lo es en la música, porque es la gran orquesta que logra sincronizar a todos los barrios, contar su historia y mantener en la memoria a personajes anónimos de nuestra cotidianidad. Hoy vamos a estar conversando con uno de los grandes pioneros de este género latinoamericano, un héroe anónimo de la música universal, pero archiconocido en nuestros barrios. Él es Olinto Medina, el padre del sectesto Juventud, acá en Viernes en el Nacional. Vamos a recibir con el aplauso que se merece 52 años de historia musical en Venezuela. La salsa de Venezuela bien representada en esta oportunidad por la emblemática agrupación de Venezuela, el Cesteto Juventud. ¡Una huya Caracas! Vamos a disfrutar esta noche con el Cesteto Juventud, con el preámbulo que nos hizo nuestro amigo Ceregorio Acero. Vamos a brindarle un fuerte aplauso para él también, el talento nacional representado en la locución. Juventud te invita a bailar pachanga, juventud te invita a bailar pachanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga. Juventud te invita a bailar pachanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga. Juventud te invita a bailar charanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga. Juventud te invita a bailar pachanga, juventud te invita a bailar pachanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga. Juventud te invita a bailar pachanga, juventud te invita a bailar pachanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga. Juventud te invita a bailar pachanga, juventud te invita a bailar pachanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga. Juventud te invita a bailar pachanga, juventud te invita a bailar pachanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga, saquen los pañuelos pa' bailar charanga. Tú andes para un caracas, qué qué, 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 cómo, qué, qué, cómo, qué. Para mí Caracas, bella, le traigo este guasaco, para mí Caracas, bella, le traigo este guasaco, este ritmo tan sabroso y que se lo brindo yo, este ritmo tan sabroso y que se lo brindo yo. A, la, 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 la. Escucha Manterola Para mi Caracas bella Le traigo este guasaco Y para mi Caracas bella Le traigo este guasaco Este ritmo tan sabroso Y que se lo brindo yo Este ritmo tan sabroso Y que se lo brindo yo Mi guasaco La rumba rumbero bueno Mi guasaco Camina, 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 camina Que el sol de tu aquí llego Mi guasaco La rumba es pa' general Así que lo digo yo Báinalo, escucha lo que te traigo La rumba ya se encendió El guasaco callejero Que te traigo bailador Con el repique del pano Y el repique del tambor Aprovecha lo que traigo Que es para ti bailador Báinalo, gozalo Te traigo, mira que la rumba Ya se encendió Mi guasaco Mi guasaco Mi guasaco Mi guasaco Mi guasaco Una bulla caraca Y a la clase dice A, 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 a Que es la cosa Y en el tres Juan Melisario El Zambi Vaya bailando con nosotros Vaya bailando con nosotros ¡Gracias! 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 Seteto Juventud en la tarima. ¿Quién iba a pensar mi viejo que después de tantos años íbamos a estar tocando otra vez con el seteto? Pero así lo quiso Dios que estuviéramos de nuevo el bajo, el tre y el guiro fascinando el rico son, son. Soma de cincuenta años alegrando al bailador Cruzito, Omar y Olito, Eliezer Bachanga y Juan Belisario y ahora aquí les canto yo. Soma de cincuenta años alegrando el corazón Alegrando el corazón Cruzito, Omar y Olito, Eliezer Pachanga y Juan Belisario Luis y ahora aquí les canto yo con el hermano el primo Esa clavida huya con su ritmo y su sabor con su ritmo y su sabor con el guajo el tre y el guiro el seteto aquí llegó Te acuerdas de la cárcel Te acuerdas de la cárcel y mi calvario te digo yo Sandra Mora ya llegó Con el bajo el tre y el guiro el seteto aquí llegó Oye, tú eres caramelo y chocolate Tú eres la alegría Tú eres la alegría de los hombres mi amor Con el bajo el tre y el guiro el seteto aquí llegó Con el bajo el tre y el guiro El seteto aquí llegó con el soll moltuno El seteto aquí llegó El sol montuno Y las ensas sabrosas Oye, mira, la traigo Con el bajo el tre y el guiro El seteto aquí llegó el seteto aquí llegó Con el bajo el tre y el guiro El sexteto aquí llegó 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 Le toca la salsa sabrosa de un guaguaco El sexteto aquí llegó El sexteto señores como manda mi pana Dios El sexteto aquí llegó Le toca la salsa sabrosa de un guaguaco El sexteto aquí llegó Vamos a tocar, vamos a gozar, vamos a gozar la rumba buena que te traigo yo El sexteto aquí llegó 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 Estamos de vuelta acá en el escenario de viernes en el nacional para conversar con una leyenda El maestro Olinto Medina, padre de la salsa brava Acá en Venezuela y en el mundo Un honor estrechar su mano Maestro, bienvenido al Teatro Nacional Muchas gracias Freddy, un placer para mí en nombre del sexteto Compartirte un momento contigo Para hablar de lo que tú quieras de historia de la salsa Y que el público quede muy satisfecho Empecemos entonces por el principio 13 de mayo de 1962 Parroquia 23 de enero Día de las Madres Se monta un grupo a tocar El grupo se hace llamar Conjunto Rítmico Juventud Ese es el inicio del sexteto Juventud Cuéntenos esa historia Bueno, nosotros veníamos Eso fue el 62 Nosotros ingresamos a ese edificio Al 23 En el 58 Recién caída la dictadura Nos reunimos un grupo de jóvenes de la época Donde uno estaba con la música Uno estaba con el deporte El boxeo, el béisbol Había de todo Había un potencial Que se había desarrollado en ese momento Bueno, me tocó la música Con varios amigos Que nos habíamos visto Ocasionalmente Y salió la idea De empezar a hacer los instrumentos Y a darle golpes a esos peroles Y la cosa fue Cogiendo cuerpo a cuerpo Ya en dos años En el 62 Ya estamos Ya formados Ya como Como grupo Amenizando baile No habíamos grabado nunca A medida que fue cogiendo fuerza Se fue motivando más La misma comunidad Los mismos integrantes Nos fuimos motivando Hasta lo que está hoy en día El sexteto En cinco años En cinco años Graban entonces Un primer LP Entran al estudio Graban un corto En el 67 Hicimos un Si hay que hablar de anécdota Hay una anécdota ahí Con relación a tabaco Ajá Cuando tabaco En el sexteto Había el ¿Cómo se llama? El empuje De querer grabar Un primer 45 Que era lo que se utilizaba Dos temas Dos temas Es decir Yo mismo conseguí el dinero Que te puedo decir Que eran 50 dolares Que para conseguirlo Costaba plata El estudio de grabación